Hoy hemos tenido la presencia del doctor Pablo Rodríguez, por sugerencia de los proyectos del concejal Aguiar y la concejal Valente, sobre el tema del cobro de las tarjetas UBE y cargas de celulares, que no debe ser, digamos, y el tema del cobro también de las tarjetas alimentar para mantener un control, digamos, con los comercios en el tema de que no haya cobro para los vecinos de la ciudad. ¿Que no haya sobreprecios? Que no haya sobreprecios, exactamente. Un poco también plantear la propuesta como se hizo inspector virtual, donde salió todo el consejo a controlar. Bueno, ver la manera y la posibilidad de poder realizar este control junto a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad en los comercios adheridos. ¿Se ha podido dar un buen intercambio de ideas entre el funcionario del Ejecutivo y los concejales? La verdad que esa es la idea, de poder legislar en función de lo que el Ejecutivo va a poder cumplir. Y en ese sentido, no es cierto, la convocatoria acá con todos los concejales, ya hay un común acuerdo, lo vamos a poner a consideración en función de la redacción, digamos, nada más de los artículos, pero lo positivo de esta reunión es que hay un consenso, no es cierto, para estas normativas. ¿Ya estarían en condiciones de definirse estas ordenanzas o se va a hacer alguna otra consulta? No, ya estarían en condiciones de definirse, vamos a hacer una consulta ya a los asesores para la redacción, no es cierto, de los proyectos, pero ya está definido, digamos, para que estas dos normativas sean implementadas a beneficio de los vecinos. Los concejales me han convocado, en mi carácter de Director General de Control Comercial, para poder emitir mi opinión respecto de dos proyectos relacionados a, básicamente, la defensa de los consumidores acá de la capital jujeña. ¿Cómo ha sido la charla que han tenido lugar? No, ha sido una charla muy positiva, la verdad que yo celebro mucho que el cuerpo legislativo de la capital nos convoque para poder trabajar con el Ejecutivo, en este caso, de manera coordinada y aunada. La verdad que son dos proyectos muy buenos, que tienden, básicamente, y tienen el espíritu de mejorar la calidad de vida de la gente, así que la verdad que ha sido una reunión muy positiva, espero que los concejales puedan tomar algunas recomendaciones que le hemos dado desde el Ejecutivo para hacernos más fácil a nosotros el cumplimiento luego de la posible ordenanza. ¿Sobre qué tratan estos proyectos? Básicamente, es uno del concejal Valente, que es para el control de que no haya, digamos, un cobro extra en la carga de subos en los comercios, y otro sobre el concejal Laguiar, para el control también, que no haya aumentos en el uso de la tarjeta alimentar.